Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vencido? Mendigas, caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufra Y llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Fallaste corazón, no vuelvas a apostar